Se realizó en el Sindicato de Estibadores Marítimos el lanzamiento del libro Guijarros en el Viento, de la escritora Patricia Lisboa, más conocida como Alondra. Este libro se presenta como una propuesta de búsqueda de la verdad, la justicia, la paz y sobre todo la esperanza del amor. Una antología que gira en torno a la historia, al dolor y desesperanza, que proporcionan al lector una reflexión para la vida, desde sus orígenes hasta la muerte. Alondra manifiesta que ve en este libro el nacimiento de un nuevo hijo. Me siento pero en las nubes, estoy súper contenta además que hayan estado todas las personas que conozco y que quiero y que eso es lo importante, porque cuando nosotros hacemos algo que tenga resonancia con la gente, con el entorno, con todo. Patricia Lisboa ha luchado desde siempre contra la injusticia y en defensa de los derechos humanos y sabe que la muerte del exgeneral Pinochet solo enturbiará la búsqueda de la verdad. Lamentablemente, él ya no está acá y nunca se esclarecieron todos los crímenes que aún falta que esclarecer y se llevó a la tumba la verdad. Entonces es muy difícil que algún día, yo no pierdo la esperanza, pero se dificulta más la búsqueda de la justicia. La escritora autodidacta agrega que sus planes futuros se centran en la promoción del libro, además de seguir trabajando por los derechos de las personas con discapacidad, ya que uno de sus hijos nació con autismo. Vienen muchas cosas, entre ellas seguir trabajando con el Centro Cultural Color Esperanza en la lucha contra la discriminación y por lograr un espacio para las personas con discapacidad. Y es un sueño que tengo de hacer una obra que esté centrada en lo que es el autismo, pero no solo de la parte científica, sino que también de la parte metafísica.